Chalón Urahal, Señor te bendiga en esta hora y hoy voy a decir revelaciones que Dios me dio para el año 2024 cosas que Dios me mostró para que advierta a su pueblo, unas para que se ore y no ocurran y otras que van a ocurrir si o si, antes de entrar a fondo voy a invitarte a que le des like al video y a que te suscribas y active la campanita y compartas en tus redes sociales para que nadie tenga excusa y sea alertado de lo que Dios me está mostrando primer punto tengo que decir hermano que Dios me mostró un escándalo que se intensificaría en el gobierno de los Estados Unidos y esto hace conexión con una profecía que Dios me entregó también hace un año y Dios me reveló que se encontraría la computadora que no aparecía aparentemente del hijo del presidente actual de los Estados Unidos, Hunter Biden y Dios me mostró también que para este año y comenzaría a resonar un escándalo que también involucraría al padre bueno pues Dios me dejó saber hermano que en el año 2024 van a resonar cosas en contra de este hombre cosas que no lo van a dejar muy mal parado y cuando él salga del gobierno, cuando él salga del gobierno que él está en el año 2024 que él salga de ese gobierno porque él no es quien ganará, él no es quien volverá a ganar las elecciones porque ya Dios me mostró quién es quien ganará y su nombre no va a quedar limpio y usted se acordará y él si le está llegando este video y lo está viendo gente cercana a él, lo está viendo con subtítulos porque nuestro video tienen subtítulos en inglés, cuando usted le da la opción de subtítulos le pueden salir los subtítulos en inglés se va a recordar de que Dios habla y esto pasa por dejarse utilizar de la élite como un títere para tratar de financiar y de apoyar movimientos antibíblicos y se dará cuenta que con Jehová nadie puede esto le sucederá a este hombre para que deje de estar tratando de oponerse a las cosas de Dios porque bien hundido y bien metido que lo vi en las cosas de la élite y participando en agendas para promover cosas totalmente antibíblicas esto fue el mano lo que Dios me mostró de este hombre también pude ver en el año 2024 mi llamado Dios me mostraba como Islandia podía ver un sacudimiento Dios sacudía a la nación de Islandia con un simo de alta magnitud y podía ver cosas caídas mi llamado podía ver como esta nación temblaba como borracho Islandia, Islandia Dios te va a sacudir para que entiendas que de Dios es el poder pues podía ver aquí muchas cosas escondidas y una cosa de esta hermano es una agenda muy desarrollada de lo que tiene que ver con la agenda hermano de los sodomitas y de los gomurritas pues sabe a qué me estoy refiriendo no quiero ser tan claro para que YouTube de alguna u otra manera no me quite el video porque lo que queremos es que el mensaje llegue y si nos quitan el video pues usted no va a ver lo que se le está tratando de decir de igual manera mi llamado Dios me decía que vienen días fuertes vienen días fuertes para este continente americano para este lado del mundo ya que podía ver hermano como literalmente podía haber lugares que eran declarados en sequía en este continente podía haber lugares que eran declarados totalmente en sequías podía haber cosas hermano que eran declaradas en sequía en naciones podía haber naciones que eran declaradas en sequía así que el que tengo oído para escuchar lo que Dios está diciendo en esta hora que escuche porque Dios me revelaba esto yo podía ver esto como ocurría podía ver esto como pasaba había naciones hermano que ahora van a declarar en sequía y como así que se van a secar los ríos no solamente eso y no tiene que ver específicamente con que se seque en río sino con que el agua hermano va a escasear aquí y hay gente que no le va a llegar el lago pasará algo hermano como lo de Paraguay pasará algo hermano como lo de Paraguay que esa nación se declaró en sequía Dios me lo habló también en el año 2021 y lo profeticé para este año mucha gente me dice ay pero que cómo es que tú das la profecía hermano Dios a mí me revela con tiempo antes de que pase Dios me revela con tiempo y siempre hablamos mis amados siempre hablamos con tiempo para que nadie tenga excusa para que nadie diga que Dios no habló porque la Biblia dice que Dios no permitirá ni hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas estoy hablando muy claro con nombre, con apellido con lugar exacto, con año para que nadie tenga ningún tipo de duda siempre van a haber los que persiguen porque los verdaderos profetas siempre somos perseguidos siempre somos calumniados siempre somos mis amados perseguidos para querer acabar con lo que Dios ha puesto en nosotros pero no nos detendremos ni nos pararemos seguiremos diciendo lo que Dios ha puesto y lo que Dios ha dicho con nosotros Dios me reveló el año pasado muchas cosas para este año 2023 en el año 2022 me las reveló para este año 2023 y se cumplieron todas me reveló un escándalo que sonaría del expresidente de Brasil de pedofilia Dios me habló de eso hermano mucha gente me dijo loco ¿cómo crees? estás loco eso no va a pasar hermano meses después resonó el año pasado hermano que este hombre pues lo habían captado entrar a una casa hermano donde se promovía la prostitución infantil usted sabe a qué me refiero y fue sonado en esto luego vi un atentado hermano contra este mismo hombre que era aparentemente de muerte y todo el mundo sabe el atentado que tuvo este hombre que tuvo que huir a Florida a la Florida tuvo que huir Dios me reveló hermano el sacudimiento de Ecuador el pequeño terremoto que hubo en Ecuador a principios de año el próximo hermano si comienzo a decirle con nombre apellido la fecha todo lo que Dios me mostró todo lo que el Señor me mostró ocurrió ocurrió lo de Enrique Iglesia lo de Cuba Dios me dijo Cuba te veo veo ciudades tuyas que como el agua corre veo inundación una represa se rompió mucha gente me dijo tú estás loco durante el 2020 hermano venimos profetizando Dios me mostró un ataque presidencial el mismo año hermano que fueron atacados Dios me lo dijo en el año 2000 eso fue en el 2020 veo un ataque presidencial en el año 2021 Dios me dice quienes fueron atacados hermano el presidente y Dios me dijo ora ora por esto el presidente de Haití su esposa que ocurrió el hombre murió la mujer sobrevivió pero porque porque oramos hay cosas que Dios me está mostrando que es para que tú ores porque tienen que ver con tu nación es para que tú clames para que te humille para que lo mande para que comparte este video y ellos también se humillen desde el presidente hasta el más pequeño y Dios detenga su mano de castigo sobre esas naciones Dios detenga su mano de juicio sobre esas naciones y otras que van a ocurrir sí o sí otras que van a pasar sí o sí para que la gente entienda que con Dios no se juega para que la gente entienda que los días de juicios están aquí profeta pero profetiza algo bueno yo profetizo lo que Dios me diga que de bueno le va a dar Dios a las naciones de hoy en día si la Biblia dice que los posteriores días serán como los días de Noé y como los días de Sodom y Gomorra y los días de Sodom y Gomorra que de bueno Dios le dio a Sodom y Gomorra Dios le dio caramelo a Sodom y Gomorra Dios le dio caramelo a la tierra de Noé no Dios le dio agua y fuego agua a la de Noé y fuego a Sodom y Gomorra así mismo lo que viene para este tiempo fuego juicio de Dios para las naciones tanta gente que se cree en hermano sabio en su propia concupiscencia podía haber un gran influencer hermano que este influencer se burló de Dios hizo un video como atacando a otro influencer cristiano y como que en sí se burlaba de este influencer cristiano pero no se burlaba de él sino como de las creencias sino como de la fe de este hombre y es un ateo este influencer es un ateo es un famoso influencer hermano que usted lo conoce este hombre hermano el año que viene usted oirá la noticia usted oirá la noticia mis amados usted oirá la noticia usted escuchará la noticia mis amados seguimos mis amados Dios a mí mis amados me habló también de un virus podía haber un virus hermano en el año 2024 que se escuchaba resonar en los periódicos podía haber un virus y este virus tenía que ver mucho con el agua iba por el aire y también iba por el agua una enfermedad mis amados podía haber una enfermedad que tenía que ver con el agua la gente hablaba mucho acerca del agua como purifiquen el agua y podía haber gente hablando hermano porque Dios me sacó de mi cuerpo y pude ver en visión todo esta enfermedad corría por los aires este virus pero también por el agua así que Dios está alertando a la gente para que la gente ore no esto no va a ser tan fuerte como lo que pasó en el 2020 pero será fuerte será un poco de bastante así que yo oro a Dios para que Dios tenga misericordia Salvador Salvador puedo ver un avivamiento como se va a comenzar a levantar en esta nación hay un avivamiento que Dios va a comenzar a levantar en el Salvador vienen días favorables para el Salvador vienen días de avivamientos veo hombres que salen de aquí con una unción hermano poderosa hombres jóvenes mujeres de Dios y Dios está haciendo algo en esta nación Dios 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 va a provocar un avivamiento poco antes visto en esta nación Salvador vienen días te avivamiento vienen días te avivamiento Ecuador Ecuador Dios me habla de la unidad Ecuador Dios me habló de la unidad para ti Ecuador Ecuador es tiempo de unirse Ecuador es tiempo de unirse del pueblo de Dios no unirse en Ecuador hermano puedo ver días oscuros porque veo políticos cayendo en el año 2024 del pueblo de Dios no unirse veo políticos cayendo en Ecuador en el año 2024 y sabrán que Dios habló por mi boca es tiempo de que oren por su nación es tiempo de que clamen por su gobierno porque hay agendas ocultas hay agendas macabras hay agendas de la élite mi llamado que están siendo trabajadas en secreto están siendo trabajadas totalmente en silencio y mucha gente no quiere que se hable acerca de esto pero déjame decirte diablo mentiroso que Dios tiene un pueblo y tiene profetas que todavía no han doblado su rodilla ante el sistema sé que hay muchos vendidos sé que hay mucha gente hermano porque Dios también me habló de esto y aquí hay mucha gente que está vendida por un cheque por un compromiso humano pero hay profetas que no tienen compromiso con nadie y vive Jehová que lo que diga así mismo se dirá sin ponerle ni quitarle Dios me mostró a mi predicador hermano y vi adoradores esto lo dije en otro video pude ver en una visión Dios me sacó hermano y pude ver en una visión y vi dos adoradores criticando a otro dos adoradores famosos dos salmistas famosos criticaban a otro mira fulano esto que se cree esto que lo otro y hablaban como de dinero y que intentaban cerrarle puerta a ese otro salmista intentaban como cerrarle intentaban cerrarle puerta diciéndose como no vamos a grabar con él algo así se estaban se estaban intentando como cerrarle puerta al otro y lo estaban criticando y vi dos evangelistas también hermano contendiendo vi dos evangelistas hermano que estaban contendiendo y Dios me dijo mira como está mi pueblo el juicio comienza por casa por eso mucha gente me abordó cuando se cumplió la profecía del predicador dominicano que falleció vi mucha gente perseguir pero no no persiguieron cuando Dios me reveló lo de Enrique Iglesia que caería en cama este año con nombre y apellido no me persiguieron cuando le di también la profecía del presidente de Brasil no me persiguieron cuando di la profecía también del Salvador del presidente del Salvador que Dios me mostró el ataque y lo detuvieron a tiempo todos esos videos están ahí en el canal usted lo puede ver Dios me lo reveló con casi un año de anticipación con meses de anticipación no me persiguieron cuando Dios me mostró y grabé en video antes de que el presidente de Colombia llegara a Colombia Dios me mostró que sería presidente nombre y apellido Gustavo Petro y me dijo cómo sería su gobierno y que esto era un castigo hermano para Colombia me dijo que él ganaría y cómo sería su gobierno y qué hacía este hombre y qué escándalos se dejarían sonar y por qué veía gente en la calle hermano si usted quiere ponerle una queja póngasela a Dios a mí no me ponga queja ni tampoco tengo que dar explicaciones por qué Dios cortó a tal persona por qué profetiza eso sobre porque así Dios lo hace vete y ponle la queja a Dios no me la ponga a mí Dios habla y Dios revela Dios cumple lo que dice ahora tú quieres ver si Dios revela o no revela tú quieres ver espera que venga el año 2024 y hay profecía que yo estoy diciendo en este video que antes y en los demás videos que estoy haciendo para profecía 2024 que antes de que llegue el año 2024 se van a dejar cumplir este video este video está siendo grabado en julio del 2000 finales de julio del 2023 profecías para el 2024 cosas que Dios me reveló que van a pasar y otras para que ores y no ocurran para que Dios tenga misericordia de tu nación para que Dios tenga misericordia de las vidas porque hay mucha gente hermano que va a perder la vida yo podía ver una explosión en Nueva York sé que mucha gente me ve desde Nueva York desde Estados Unidos oren por esa ciudad oren oren por esto oren para que Dios tenga misericordia oren para que Dios tenga misericordia oren para que el Señor tenga misericordia mis amados para que Dios tenga piedad porque vienen días difíciles y oscuros vienen días difíciles y oscuros sobre la tierra porque hay avanzadas en cuanto al nivel de lo que es una agenda y es una agenda macabra a mi llamado es una agenda que no viene de Dios pero yo diré todo lo que Dios me diga a mí yo podía ver una explosión en el mar en Nueva York y un incendio la explosión viene veía como una explosión de un incendio y esto se regaba en muchos apartamentos de Nueva York para que Dios tenga misericordia oren mi llamado también podía ver una persona hermano esta persona llegaba a un lugar sacaba un arma y comenzaba a disparar como esto que está acostumbrado a pasar en Estados Unidos hermano pero podía ver que Dios me hablaba hermano en el año 2024 ore a Dios para que tenga misericordia esto ocurría en los Estados Unidos gloria a Dios y podía ver Chicago hermano podía ver que decía Chicago podía ver una persona que sacaba hermano y comenzaba a disparar a un grupo de gente Dios tenga misericordia Dios tenga misericordia ore a Dios hermano yo oro para que esto no suceda pero es así lo que Dios me está mostrando ore para que Dios tenga misericordia porque muchas de estas cosas van a ocurrir y otra Dios me la dice para que ore hermano y no suceda Amos Amos 7.4 mis amados la palabra dice hermano en el libro de Amos 7.4 la historia de cuando Amos clamó a Dios y Dios detuvo el castigo sobre Israel Dios le mostró en Amos 7.4 Amos y le dijo Amos que iba a quemar a Israel hermano que iba a mandar un fuego que iba a debaratar los cultivos los sembradillos y cuando Amos vio esto hermano Amos le clamó a Dios Señor por favor le dijo detente tu pueblo no va a resistir eso tu pueblo Jacob es tan pequeño no lo va a resistir le dijo Amos y la verdad dice hermano que que Dios se detuvo que Dios desistió dice que Dios desistió y Dios dijo no ya no lo haré porque Dios te puede mostrar algo pero si tú clamas Dios puede detener ese juicio pero hay cosas hermano de las que estoy diciendo aquí que van a pasar para que cierta gente entienda que con Dios no se juega que que con el Señor no se juega y yo vengo a confrontar como hombre de Dios y Dios me mostró una muchacha que esta mujer esta muchacha es una divina esta mujer es una divina y yo te doy una palabra profética divina tú te haces llamar la hija de Notre Dame o algo así te llama no se si eres de Perú o de donde eres yo no te conozco no se quien eres solamente vi algo tuyo y Dios me bajó algo de ti vi el perfil tuyo desde Youtube me apareció como un video tuyo y mientras te vi el Señor me reveló algo de ti tú te darás cuenta si yo soy profeta o no soy profeta hasta cuando estará confundiendo al pueblo hasta cuando vas a estar va a tener el pueblo claudicando si el tarot es Dios si el tarot es que hay que seguir o seguir a Dios ustedes se darán cuenta que hay que seguir al Dios de los cielos porque profeta Dios de los cielos porque si yo soy profeta y tú no dejas de hacer lo que tú estás haciendo mujer viene juicio para ti viene juicio para ti y en el 2024 va a llorar lágrimas de sangre veo que vas a llorar lágrimas de sangre o tú deja lo que tú estás haciendo o vas a llevar juicio de parte de Dios vas a llevar juicio de parte de Dios y podía ver podía ver que eras diagnosticada en el doctor con algo mortífero que a ti se te va a convertir en algo mortífero si no dejas de hacer lo que estás haciendo escucha 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 el profeta de Dios si no dejas de hacer lo que estás haciendo viene juicio para ti y serás detectada con algo mortífero y tendrás que clamar a Dios y buscar gente para que oren por ti para que dejes de estar confundiendo a la gente para que entiendas yo no sé si tú crees o no crees en Dios yo no sé cuál es tu credo pero hoy te digo esto de parte de Dios ahora si tú no me quieres espera que llegue el año 2024 y te va a dar cuenta espera que llegue el año 2024 y te va a dar cuenta yo no te estoy maldijendo no te estoy deseando el mal te estoy diciendo lo que tengo que decirte como profeta de Dios porque no me voy a quedar con una palabra que me fue dada para ti deja de estar engañando al pueblo porque el único Dios a quien la gente tiene que seguir es a Dios no al tarot ni las adivinanzas adivina vuélvete a Dios busca a Dios o vendrá juicio sobre ti y sobre los tuyos también vendrá juicio sobre ti sobre los tuyos también escucha lo que te estoy diciendo porque el juicio que era para ti también veía que en el mismo año 2024 encansaba también a una persona cerca de tus familiares y fallecía lo que era para ti se expandía escucha palabras de Jehová mujer hija de Nostradamus escucha palabras de Jehová o te vuelve a Dios o vas a ver si lo que yo estoy diciendo es mentira o es verdad ya basta de estar engañando al pueblo el único Dios a quien hay que seguir es al Señor la adivinanza no es de Dios la Biblia condena la adivinanza uno de los pecados más fuertes que Dios aborrece y extrae sus siete pecados es la adivinanza es la brujería la adivinanza no viene de Dios una de las cosas que el Señor detesta es el estar consultando tarot y brujos porque eso 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 son demonios esa gente trabajan con demonios unos conscientes y otros inconscientes porque hay gente que lo hace inconsciente ahí no que yo creo en Dios y se pone a tirar cartas eso decía la misma divina que le dijo a Pablo y así las que creía en Dios le dijo estos varones son varones del Dios altísimo pero estaba en demonía tenía un espíritu demoníaco adentro entonces esta mujer se vuelve a Dios va a saber quién es Dios podía ver mis amados podía ver en México hermano podía ver algo que decía Morena yo podía ver algo que decía Morena en México podía ver algo que decía Morena podía ver una plataforma que decía Morena y podía ver cómo hubiera un nuevo comienzo para esta nación de México vienen tiempos nuevos vienen tiempos nuevos para la nación de México podía ver una mujer encima de esta plataforma podía ver algo hermano vienen nuevos tiempos para esta nación yo no sé que Dios me quiso dejar dicho con eso y he estado preguntándole pero podía ver una mujer y podía ver una plataforma encima de 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 esta plataforma y podía ver mucha gente hermano con la mano extendida hacia esta mujer podía ver mucha gente con la mano extendida hacia donde esta mujer y Dios me dijo voy a comenzar un periodo nuevo en México voy a comenzar un periodo nuevo en México y mi pueblo de México tiene que estar orando y estar alerta tiene que estar orando y estar alerta porque vienen nuevos cambios vienen periodos nuevos para la nación de México periodos que a unos serán de bendición pero a otros serán de maldición el tiempo de que busquen a Dios mexicanos achunen y oren porque vienen tiempos nuevos Dios me habló también mi llamado de la caída de un avión podía ver un avión que caía gloria a Dios podía ver un avión descender y caer podía ver un avión bajar aleluya y un accidente era como un accidente gloria a Dios podía ver un accidente que tenía que ver como con un avión gloria a Dios una avioneta un avión podía verlo caer aleluya un accidente y esto dejaría muchas cosas hermanos hay que orar ore usted que va entrando este video compártalo denle like al video suscríbase y quédese hasta el final porque yo estoy diciendo lo que Dios me dijo que diga si usted no lo cree pues espere hasta el año 2024 y se dará cuenta que lo que Dios dice Dios lo revela Dios me dijo que el pueblo de él tiene que levantarse el pueblo de él tiene que estar en alerta porque vienen días difíciles vienen días fuertes vienen Dios me dijo vienen días de oscuridad pero sobre mi pueblo mi gloria resplandecerá sobre mi pueblo mi gloria me dijo Dios a mí resplandecerá sobre mi pueblo mi gloria resplandecerá en medio de los días de oscuridad porque yo podía ver gente hermano del Vaticano voy a hablar claro del Vaticano podía verlo en reuniones escribiendo cosas hermano y con estatutos en la mano cosas tremendas y eran leyes de la agenda que eran para atacar a la iglesia y para atacar a los niños de la iglesia decían hermano que hay senadores hay presidentes que van a ser puestos en este año 2024 que lo va a poner la élite lo va a poner la élite que tipo de élite comienza con la letra O y termina con la U usted sabe a qué me refiero la O y la U tiene tres letras comienza con la O y termina con la U usted sabe a qué me refiero entonces vienen diputados y congresistas que van a someter leyes para atacar a la iglesia y esos son órdenes que vienen desde arriba sí órdenes que vienen desde arriba órdenes que vienen desde arriba porque van a atacar a la iglesia y veo lugares hermano aún de aquí de Latinoamérica que se van a fortalecer leyes esto ya esto es algo normal de verlo en el Medio Oriente y quizás en muchos lugares de África pero en Latinoamérica vienen vienen países hermano donde veo leyes que se van a pelear porque yo sé que hay un pueblo de Dios que va a orar y se va a oponer a esto pero puedo ver congresistas hermano que intentan someter leyes di que di que para leyes di que de antirruido para tratar de callar a la iglesia la van a disfrazar de leyes antirruido que hasta la hora ya tendrán que acostarse que hasta la hora ya tendrán que tenga mucho cuidado hermano ustedes usted va a escuchar esto así que tenga mucho cuidado mi llamado tenga muchos cuidados porque hay que mantenernos orando ahora más que nunca hay que mantenernos orando ahora más que nunca porque vienen días difíciles vienen días adversos vienen días de oscuridad pero vuelvo y repito Dios me dijo a mí sobre mi pueblo se verá mi gloria la luz de mi gloria resplandecerá y es por eso que yo le digo a ese pueblo que está durmiendo de Dios levántate y resplandece en esta hora levántate porque hermano Dios me dijo a mí que su pueblo actualmente su pueblo hermano está como las cinco vírgenes insensatas como las cinco vírgenes insensatas dormidas y sin aceite suficiente sin aceite suficiente porque lo que veía era contienda lo que veía era competencia Dios me dijo vuélvanse a mí vuélvanse a mí me dijo Dios mi pueblo está dormido con voz de mando así que hoy lo que Dios me dijo yo te lo transmito pueblo de Dios vuélvete a él vuélvete al padre vuélvete a Yahweh de los ejércitos porque vienen días difíciles Dios me dijo a mí mi venida está cerca mi venida está cerca me dijo Jesús estoy a punto de aparecerme en las nubes todo ojo me verá todo ojo me verá así que es necesario mi llamado de que el pueblo de Dios que está durmiendo embelezado con cosas del mundo unos con tecnologías otros con trabajo otros con cosas es tiempo de buscar a Dios ahora más que nunca mi llamado hay planes en el mundo de la tiniebla planes pero estos planes hermano tenían que ver mucho con tecnología porque yo podía ver hermano que va a haber va a haber va a haber un plano hermano donde prácticamente todo será tecnológico esto es algo que se sabe la tecnología va aumentando todo será prácticamente digital pero lo que yo veía hermano eran demonios que estaban siendo hermano una reunión estos espíritus estaban haciendo una reunión y era para atacar de una manera tecnológica de una manera digital para que le quite el tiempo a los hombres de Dios y a la gente en la tierra el espíritu inmundo le decía el grande le decía el más pequeño atácalo por medio de la digitalización por lo digital por lo tecnológico por el internet usted sabe a qué me refiero por el internet atácalo quítale el tiempo por lo que ahora tendrá que hacer esto y tendrá que hacer aquello y vi mucha gente hermano perdiendo el tiempo en TikTok vi mucha gente perdiendo el tiempo en Netflix vi muchos cristianos mi llamado dormido tremendamente dormido Dios me dijo mi pueblo está dormido está totalmente dormido se sentó a comer y se paró a jugar pueblo de Dios es necesario de que en este ahora nos volvamos a Dios vuelva a ayunar rompa esa malicia de que de ayunar de que de que hasta la 12 hermano rompa esa vaina métase a buscar a Dios de verdad tiempos de oración horas de ayuno horas de ayuno y de oración porque los días que vienen son difíciles y un ayuno hasta la 12 no te va a ayudar a resistir lo que viene un ayuno hasta la 12 hermano del mediodía no te va a ayudar a resistir lo que viene Dios quiere que su pueblo pase horas con él así como pasan horas metido en internet metido en facebook metido contendiendo con gente viendo películas que no son de ninguna edificación yo no estoy en contra hermano de que usted saque sus hijos al parque de que usted esa es mi creencia yo no estoy en contra de que usted saque sus hijos al parque hermano de que el pueblo de Dios ponga a la familia hermano como el primer ministerio saque la esposa un día al cine pero hay gente hermano que Dios me mostró que ese es su diario vivir el diario vivir de ello hermano es pasar horas y horas en internet y en netflix porque yo lo vi y usted sabe por quien era orquestado esto hermano cada vez las cosas iban poniéndose más difícil y más oscura cuando Dios me habló de que vienen días oscuros hermano no es días literal oscuros de oscuridad que el día que la tierra se va a poner oscura no es algo espiritual hermano días de oscuridad y el señor me dijo el que esté firme que no caiga todo lo que yo te estoy diciendo y te estoy dando aquí como profecía que Dios me dijo que dijera hermano está basado por la Biblia porque todo lo que Dios me dice está conforme a la palabra conforme a la palabra y está en Mateo 24 y en el libro de Apocalipsis el que tenga oídos para oír que oiga el que tenga oídos para oír que oiga Dios está hablando claro no abre excusa a mi llamado el que se pierde en este tiempo es porque quiere sé que van a salir muchos perseguidores sé que van a salir muchos perseguidores a decir y hablar 30 mil y unas cosas a decir que si es verdad que si es mentira yo no tengo que aclararle nada a nadie no tengo que defenderme y tampoco tengo que responderle a ningún perseguidor que ande por ahí buscando 2, 3 views conmigo hablando mencionándome en sus videos para buscar views conmigo porque de esa manera es que ellos se han dispuesto a vivir ahora hay mucha gente hermano que ha hecho un estilo de vida el hacer el video por view hablando de mí y de otros hombres de Dios porque eso le va a dejar dos pesos pero más grande el juicio que viene para ellos más grande es el juicio que viene para ellos gente sin ningún temor de Dios que se disfrazan de cristianos se disfrazan de cristianos para subir videos de hombres de Dios para ganar dinero no lo hacen por otra cosa más que para ganar dinero y cuando ven que pueden atacar a un hombre de Dios como yo porque los profetas genuinos siempre somos atacados lo hacen no pierden ningún tiempo hermano para ganar dinero pero a mí no me importa eso ni le voy a responder a esa gente ni voy a perder mi tiempo defendiéndome simplemente digo lo que Dios me dice y la gente verá con sus ojos y escuchará con sus oídos que todo lo que Dios habla y me está mostrando es así porque Dios no miente ora por los tuyos ora por tu familia ora por tus tu nación ora por tu gobierno ora por tu figura de tu país ora por la paz de tu ciudad habla dice que si si humillar mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Dios lo oiría desde los cielos Dios lo escucharía hermano Dios sanaría su tierra si ellos se volvieran a Dios de corazón rasgar en su corazón y no su vestido rasgar vuestro corazón y no vuestro vestido dice la palabra porque hay gente que anda haciendo mucha mueca por ahí y mucho aparataje para que digan que ellos si son los super los super ministros cuando la realidad hermano de esa gente son otra es otra así que pueblo de Dios volvámonos a Dios volvámonos a Dios busquemos a Dios de todo corazón volvámonos a Dios de todo corazón porque vienen días oscuros y un ayuno hasta las 12 no te va a ayudar a resistir lo que viene no te va a ayudar a resistir lo que viene hermano hay gente que Dios se la está llevando Dios trató eso conmigo y la está cortando se la está llevando para que no se pierdan porque no van a resistir lo que viene no van a resistir lo que viene por eso que usted está escuchando hermano que hay gente que de repente está bien hoy un hermano y de repente mañana parte con Dios ay pero que ese hermano yo lo vi bien ayer estaba bien pero de repente partió de repente se fue Cristo viene Dios me dijo a mí que su venida estaba cerca en el mundo espiritual hermano yo vi a los demonios rápido moverse de un lado para aquí y de otro lado para allá pero de una manera veloz y cuando vi hermano es que no había tiempo el reloj está marcando las 12 las 12 hermano el punto de inicio el punto de comienzo está casi marcando hermano las 12 y por eso que el pueblo de Dios tiene que levantarse el pueblo de Dios tiene que levantarse hermano de donde ha caído el pueblo de Dios tiene que volver arriba aleluya yo podía ver hermano como Dios me dio una palabra a mí que se cumplió aleluya yo podía ver como misiles salían disparados el año pasado Dios me dio esa palabra eso me lo dijo Dios a mí eso yo lo vi hermano literal Dios me lo mostró lo vi y era de ti el nombre Corea del Norte ahora yo puedo ver en el año 2024 como ore por eso hermano porque Dios me mostraba planes nucleares de esta nación nuevamente pero ahora más profundo porque iban a sonsacar a otra nación como para querer tener guerras 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 entre ese país y él como guerras nucleares como queriéndolos sonsacar y haciéndole ataques hermano directos Dios tenga misericordia ore por esto a mí no me gustaría hermano que esto suceda pero si usted no ora usted sabrá de qué yo lo estoy hablando hermano Amos clamó y Dios detuvo usted y yo tenemos el poder para orar y que Dios detenga eso Dios tenga misericordia hermano pero santo el pueblo de Dios tiene que levantarse y orar y ayunar ahora más que nunca ahora más que nunca Guatemala viene sacudimiento para ti veo como Dios te sacude como borracho Guatemala veo sacudimiento como borracho para la nación de Guatemala veo sacudimiento y veo que tiene que ver con una persona hermano que sube al poder una persona sube al poder estoy hablando en julio del 2023 una persona sube al poder en Guatemala en este mismo año 2023 sube y no es de preceptos bíblicos claro al contrario yo podía ver esta persona hermano yendo visitando lugares que tenían que ver con creencias paganas con cosas paganas cosas que no eran de Dios sino totalmente idólatras y paganas así que es necesario de que oremos por nuestra nación en Guatemala ahora por tu nación porque los días que vienen son días difíciles días duros y días oscuros para tu nación Dios tenga misericordia de Guatemala oramos a Dios hermano para que tenga misericordia oramos a Dios para que tenga misericordia vienen días difíciles podía ver hermano como resonaba también la muerte hermano Dios me mostraba que ore por aleluya Dios me mostraba la muerte hermano de un famoso Dios me mostraba el espíritu de muerte zarandeando a un famoso futbolista y Dios me decía que orara por él Dios me decía que orara por este hombre para que Dios tenga misericordia de él pero me mostraba un reloj y me decía mira ese es el tiempo del que le queda ora para que yo tenga misericordia ora para que yo tenga misericordia y podía ver como este famoso futbolista hermano caía porque estos espíritus de muerte lo estaban acechando Dios tenga misericordia de este varón yo voy a orar para que Dios tenga misericordia de este varón Dios lo que cumple hermano lo que lo que revela lo cumple dice que Dios no hará nada sin antes revelárselo su siervo lo profeta te saludo hermano y profeta voy a invitarte Dionis de la Rosa voy a invitarte a que le des like al video a que te suscribas si no te has suscrito y a que me sigas en facebook para oración como Dionis de la Rosa déjame tu petición en facebook como Dionis de la Rosa y en instagram como profeta Dionis de la Rosa y voy a estar orando por ti recuerda que todos los para todos los que aman a Dios todas las cosas oran para bien y ayudan para bien Dios te bendiga Dios te guarde Shalom Ubraha ¡Gracias!